Vengo de vacaciones, soy de Tierra del Fuego y nada, vinimos a hacer hoy unas complitas para Navidad. ¿Y cómo ve el tema del movimiento? ¿Qué compraron? ¿Están interesantes los precios? ¿Qué podés decir? Es cosa para los chicos, bueno, para la familia, algunos regalitos, unos presentes. Y sí, la verdad que hay promociones con tarjeta, así que hay algunas cosas accesibles, otras no tanto, pero bueno. ¿Y pudiste comprar algo más para vos o qué viniste a averiguar? No, la verdad que llegamos ayer a la noche y hoy salimos a comprar porque bueno, se acerca la Navidad y hay que poner algo en el arbolito. Bueno, muchísimas gracias por la nota y espero que disfruten, che. Bueno, gracias para ustedes, un saludo a la familia, a mi señora Tati, a mi hija María Victoria y a mis amigos de Acamisiones también. Sí, salimos a hacer unas compras para los niños y algo de ropa para ponernos ese día a la noche. ¿Se va a estrenar ropa entonces en estas fiestas? La idea es que sí, la idea es que sí. ¿Cómo viste los precios? ¿Hay promociones? ¿Cómo podés evaluar eso? Hasta ahora fuimos a comprar regalos y hay promociones, buenas promos con las tarjetas, así que está bueno, está bueno. ¿Pudieron comprar bastante para vos, para los chicos, para toda la familia? Para vos, regalos para los chicos, así que, pero bien, los precios bien porque estuvimos viendo días anteriores y se mantienen, no hubieron aumentos, así que re bien. Y ahora venimos acá a ver regalos más para grandes porque hacemos el Amigo Invisible para que cada uno de los grandes tenga un regalo en la familia. ¿Cuánta gente son del grupo familiar ahí que hay un regalo? Somos en total con chicos y todo, 21 personas. ¿Y el regalo es para cada uno? Y el Amigo Invisible es para los grandes. Entonces, todos los grandes sí o sí un regalo reciben y de los chicos sí se encarga cada papá. ¿Hace cuánto vienen haciendo esta actividad, digamos? Sí, tres años por lo menos. Están todos muy contentos, supongo que todos los años se recibe un regalo por lo menos. Tal cual, tal cual. Si no, viste que los grandes a veces algunos quedan sin recibir regalo. Entonces, está buena, está buena la opción. Muy bien. Está trabajando bastante bien. A mi entender, creo que las expectativas que esperamos por ahí los comerciantes son muy buenas. ¿Cómo podés evaluar esto de los programas ahora? ¿Los descuentos con tarjeta? Mirá, los descuentos siempre son buenos. Siempre los convenios bancarios son muy importantes para incentivar un poco el consumo. Siempre sirve. La gente por ahí aprovecha estas promociones que por ahí no se sabe hasta cuándo van a seguir. Y siempre es importante que en colaboración tanto con la Cámara de Comercio y los bancos podamos hacer una fusión que es muy importante para la sociedad. En relación a las dos fiestas, ¿hay una que se mueve más, otra menos o se mantiene el movimiento durante los dos fines de semana? Mirá, si te referís a lo que es Navidad y Año Nuevo, Navidad siempre es un poco más activa que Año Nuevo. Calculamos que por un montón de factores. Uno es porque por ahí la fiesta, la Navidad se regala mucho más. Y otro de los motivos que también creemos es que por ahí la gente decide ya pasar sus vacaciones de Año Nuevo en otro lado. Entonces por ahí el flujo de gente es menor. Bueno, la verdad es que es muy positivo. Nosotros evaluándolo desde Pato Pampa y Cratón, la verdad es que tuvimos un buen flujo de gente. Eso es importante porque se acrecentó el consumo y bueno, es un evento que uno espera todo el año. ¿Y qué posibilidades dan ahora las promociones, el descuento, los reintegros, la hora? Bueno, siempre existe la hora de emisiones que tiene hasta 12 cuotas y tiene un 15% de reintegro. Después tenés la hora 12 nacional que lo puede hacer en 3, 6 y 12 sin interés. Y nosotros ya una bonificación interna, le hacemos entre un 20 y un 25% de descuento en efectivo físico. ¿Cómo se ve el tema regalo? ¿La gente está regalando, no está regalando, compra para vestirse esa noche o cómo funciona el tema? Mira, por lo pronto hemos tenido, si hacemos un balance general, del 100% a la venta hay un 60 regalos y un 40 como que el cliente viene a comprarse para sí mismo. Yo calculo que entre lunes y martes va a haber el fuerte de los regales, bueno, ahí se puede hacer una evaluación final. Una relación ahí entre las dos fiestas navideñas, ¿se mantiene el flujo de la venta o la gente se va para el primero, digamos? Y mira, siempre el fuerte en todos estos años que tenemos Pato Pampa es el Navidad. Después, bueno, año nuevo viene a comprarse aquel cliente que quiere estrenar una prenda nueva, el famoso artículo de blanco, la camisa de blanco, la remera blanca, pero el fuerte fuerte es el 24, digamos.